Un empate contra el Deportivo Ocotal y dos derrotas ante el Walter Ferretti y el Juventus en el fútbol nacional es el resultado que arrastra de los últimos encuentros el Tren del Norte para enfrentarse en el Clásico Nacional este próximo sábado. Lo que debemos de hacer es cambiar de mentalidad para cada uno de los partidos y concentrarse del minuto 1 al 95. Todos los clásicos son importantes para nosotros, nosotros tampoco es que hemos jugado tan mal, simple y sencillamente las cosas no nos han salido como nosotros las trabajamos, esperamos que este sea el arranque de una nueva etapa para nosotros en este torneo, los muchachos están concentrados, están trabajando con mucho ahí en mejorar y corregir algunos detalles de donde hemos fallado y esperamos de que el sábado nos quedemos con los tres puntos. El equipo norteño está motivado por el partido ante los caciques del Dinianjen, el que se disputará este sábado en el Independencia. Viene un clásico, un partido muy importante donde se juega todo el prestigio, ahí nadie quiere perder, estamos en casa, tenemos que aprovechar la condición del local, nuestra cancha y nos va a servir para dar el ritmo y encarar un partido muy importante que va a ser el martes después con el Alajuela. El clásico siempre se gana independientemente del momento en que pasen los equipos y yo creo que sería una bonita oportunidad para agarrar confianza que es lo que nos está faltando. El Dinianjen está diciendo que si pudo el Juventus, si pudo el Ferretti, si pudo Ocotal, ¿por qué no ellos? La verdad es que un partido no se parece a otro, la verdad es que nosotros trabajamos día a día aquí con humildad, ya lo que los demás equipos digan pues sale sobrando nosotros. El Tren del Norte es quinto en la tabla de posiciones por debajo del Ferretti, el Managua FC, Juventus y los Caciques, por lo que aseguraron que este fin de semana volveremos a ver al Real Estelí que siempre hemos visto, un campeón. Con imágenes de Jairo Leiva en Estelí, Jimmy Alvarado, 8 Deportivo.